un follow-up arriba una noticia que ha impactado durante el día por sobre la tabla net por mí con un meridia que suceda un tipo de robo con violencia otra vez asalto otra vez atraco robo con violencia pero esa que te son arriba colombian emerald de marriott hotel de un área prácticamente de un caso de turista el robo violento a que tu lugar caminda un persona local dice esa de quién precisa está a cometer acto aquí el bonta cuenta demanda justicia y litro la cley también contanó si tú no nos un follow-up breve caso aquí motivo que no se inventa pasó de un buen noticia y ave oficialmente ya de bajar y solo votar hallando información correcto confirmar de parte de la autoridad señora cley contanos que se sucede precisamente oficial y contanos también qué buena noticia arrupa tiene por la policía sí espiritual en verdad 19.40 me había sentado al pós que el hotel tenía atraco en la colombia emerales ahora para mi patrulla llegue a otra plaza y nada para que está dando un ataque en verdad una persona 30 de dicha royería y también que se ha vuelto a la exigiría persona entregué ciertos ruedas ahí después se está saliendo a la calle por la calle security guarda atento de mérito de alta corre atrás de persona que y natal aquí dentro de un auto toyota tercer sin número y de nada a trocar y investigación a comisar el bolícito de un par de minutos que va a poner patrulla y en el sitio ahora que en el sitio a comisar a que lo que es el video bello y no hay a comenzar a conocer personas que acaban de esa troca y a bá y ovo na busca de vecindario de moroncana esa línea cerca y camina y nunca está camina también tal de la persona aquí y nada de tener persona aquí bob está también un rato después de área de esa línea para cercar nada bien encontrar el auto toyota tercera que se me nota equivocada con la otra brain y también ahora conviscar y ambos sospechos y auto te iba ahora y para a guardar pendiente más investigación ahora que los síndicos aquí de persona indicación un ambos a cuatro vas a comparar un costo si me va a pecar y pabico y el jefe de atraco timba me hay un update más recién y en verdad está casi 100% que el caso y te resolvi de área a comisión búsqueda hay algún evidencia etcétera material horta 4b como el primer evidencia nuestra prueba de con el mar y budget de vídeo build en aquí y conozco maria persona que te cuoteta y persona vestir en misma manera cuadrante y aquí después un rato después y patrullas de norte junto con la policía está bien ofrena detenida personas aquí y mirando esa aquí no sé suficiente material que va a poner la persona que queda guardada por un par de tiempo y personas que te conocen por la justicia y está conocido también de barrio de norte aquí ya como deco de persona fama santiago bobo discusa me si aflo si está a santiago de 27 de edad y nací en aruba y adres con un año y de la digita camay uno y nadie viva ma compro de nota persona que vive en el área de borracana en esta viva pero en la guardo encontrar patrulla atento agua que nada ya vayan a detenir a persona aquí hay eco algún cosa a confiscar un coca de dinos de baje un comandante de un tas etcétera si a confiscar cosas que van por van guax y en verdad encontrar con el curo mar y más peor indiana y vamos a tener ladrones que tomó lugar en el mario del hotel lo importante imaginan está afectivo de aspecto de seguridad como puede instalar esta con esta placa pero te ahora y tengo su atención su atención su yudanza guaca trobe y es ahí parte bonk nos tiene ahora equipa sobre mi mesta de un chat grupo mayoría hoy y hoy iría y aquí no nos compartir información si vos hago más mejor proteja no tiene en joyería está más fácil para nosotros y cuero policial para resolver caso de caso aquí y cámara no un rol muy importante que el colega de norte y sea santa lisa bay o van a reconocer persona que nos va a detener persona que mes horas también mi persona a comunicarse aquí tiene un chat grupo de joyería de hoy iría en aquí para atribuyendo a tener otro tranquilo el feedback va bien está importante comunicación va bien importante para mantener prevención más alta que está posible de tal manera que el buf no piensa que podremos llegar a los humanos que van a atacar a la corte y en otra hora de detener gracias una vez hablamos de la policía de la policía y en la clave que nos conoce a que delante guarda de chava te ha puesto un guarda según mi creo que el equipo también te traje y te caminando que sospechoso probablemente está entrado en celda en el momento en que está pasando un proceso de interrogación Es sospechoso en dos o tres ocasiones, en el momento en que está presente, grabando, etc., avisa más cuando viaja. No hay nada, pero prueban con la policía y imaginan que está suficiente para comparar y convencer la justicia, convencer el fiscal, convencer el Ministerio Público para tener personas en Santiago aquí de 27 años en la Sinaruba, tras el tralí. Y en el caso de aquí, si buscan más, la vacina se agafó exactamente un día en la laga y prenden la cadena de oro, toda la pertenencia de oro, cuando bajan la agua con él, después se cometen un robo violento, un posible atraco arriba de Columbian Emerald, de un casi turista, casi turista, casi turista de un hotel, hay un medio de otro hotel, camino a esta situación. No está por venir a viajar, cuando cometemos un tipo de robo, arriba, Columbian Emerald, donde prenden la cadena de disparse. Y viajar aquí, después de un viaje más, porque viajar pasan tan bien a la gente, y viajar aquí a trobar a la gente, y el chance de viajar, pero el tipo de ladrón es aquí en un lugar, con todas las cámaras de seguridad, con todas las cámaras de seguridad, y la acción de las cámaras de seguridad, con todas las cámaras de seguridad, con todas las cámaras de seguridad y la acción de la cámaras de seguridad. y lo que será, por lo pronto, pendiente y el resto ya costan con lo bien contra el gente ahora llega del anti mesa verde junto con Brian Coleman, en el hospital en radio va a 24hora.com nuestra promesa de noticias confirmando y resumiendo un caso resolvido de un robo violento arriba en un hoguería en el mario del hotel